Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos. 1. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. 2. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40.2007. 3. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. 4. Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis. 5. Suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha. Se dispone, asimismo, una reducción entre 2010 y 2011 de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. Y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto ley recogiendo parte de estas medidas para su entrada en vigor de inmediato. Gracias. Gracias. Gracias.